Súdala Súdala No llores por ella Arriba y arriba La penejada Y ya no llores por ella Juevenlo, muévelo Juevenlo 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 Yo sobré bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de que yo más lloraba Cuando yo sobré bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de que yo más lloraba Mis amigos a mí ya no le hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer que no te quería Que no sufra tanto de que la llamo lloré sus penas Porque otra mujer que no te quería ya no lloré sus penas El señor arriba, el señor arriba 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 Porque no hace mucho licor Vamos arriba, el señor arriba, el señor arriba Junior, rango, conseña Súben a las cocas, súben a las cocas No se oye, no se oye Uy, 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 no va Llévala, llévala, llévala No es un día conocimos, juego el río De arriba, juego el tan guerrero Ya se cansaron Alfonso Carmona Ya te cansaste De la zona en la noche